Mi nombre es Ángela Plata, directora de la maestría en mitigación y adaptación al cambio climático y de la especialización en proyectos para el cambio climático. El cambio climático es una problemática global de gran relevancia frente a la cual debemos generar diferentes estrategias. Por ello, la maestría en mitigación y adaptación al cambio climático busca formar profesionales con la capacidad de diseñar diferentes estrategias para hacer frente a esta problemática. Adicionalmente, a través de la especialización en proyectos para el cambio climático, queremos consolidar diferentes competencias en nuestros estudiantes para poder diseñar y ejecutar proyectos frente a esta problemática global. Es decir, proyectos de mitigación y adaptación donde buscamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la vulnerabilidad de los diferentes sistemas ante esta problemática. Por ello, los invitamos a todos a ser parte de este gran grupo de profesionales que van a tener la capacidad de hacer frente a esta problemática global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!